hola semi dioses y gigantes que tal estáis espero que muy bien hoy tenemos god of war primer capítulo espero que os molen un montón dejad un buen like vamos a realizar una partida nueva y vamos a disfrutarlo al máximo guarda tu progreso de forma manual quiero una experiencia equilibrada y vamos a ello del tirón no pues venga mientras tanto intentaré contar un poquito bueno algunas cosas teorías también del juego pero sobre todo detalles nos fijamos en este árbol con esa huella y que kratos corta como mola tío el tambaleo de la maldita cámara el sonido brutal brutal también puesto la sudadera sales de god of war recordando un poquito el pasado gratos ya sabéis que tiene ahí las cadenas no las señales de las cadenas de las hojas de caos y que por supuesto le recuerdan a su pasado subete a la barca chico datos en este juego ya está bastante mayor no sé cuántos años tiene ahora mismo me tendría que informar un poco pero no sé si cerca de 200 años o por ahí aún quieres que lo ate a la barca chico el agua como mola tío cuando cae el tronco también deja eso ya wow es que está súper bien el juego los árboles marcados el viaje sigue el río corriente abajo padre que ha cambiado algo el bosque parece distinto todo es distinto chico no le des muchas vueltas sí señor rafael azcárraga que es la voz de kratos todo ha cambiado tío y lo dice mientras se está pasando por debajo una en una cueva la cual cambia su propia voz sea mola tío que los detalles también está está brutal está brutal está brutal bueno espero que os guste esta nueva aventura de kratos que vamos a tener en el canal bueno nueva repetida pero a la vez nueva un juego que cambió prácticamente todo pero a la vez nada ya que cambió muchísimas mecánicas la cámara ahora muy cercana a la espalda de kratos no se aleja tanto no se aleja tanto o apenas comparado con los otros juegos que era muy cenital mucho más inmersivo mucho más de historia una duración mayor una jugabilidad también bastante buena fijaos que las huellas huellas la huellas del árbol también estaban por ahí por la piedra dirigido por corey barlock aquí que veo a mi madre he aquí que veo a mi padre he aquí que ellos me llaman 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 he aquí como atrevo se limpia las lágrimas Es que es brutal el juego Vuelve a casa Eres libre Vuelve a casa Eres libre Fijaos la cabeza O la envergadura que tiene la mujer de Kratos Se ve que es grande Bastante grande Como sabéis La mujer de Kratos Es una gigante Estamos recuando el juego Ya lo sabemos Y también hay que recordar Que los gigantes pueden cambiar de forma Rónden en tiensis El cielo En el pez A tiensis el detalle del cuchillo rojo luego se enfría mola ¿te enseñó a cazar? lo que sabía muéstramelo ¿ahora? ahora ¿te enseñó a cazar? Kratos no sabe si su hijo sabe cazar o no ¿ha tenido algo con él? ¿o ha estado siempre alejado? Atreus se sorprende que quiera cazar ahora caza con Atreus los árboles marcados a ver si por aquí hay alguna cosilla me gustaría mirar todo prácticamente aquí tenemos algo objetos perdidos nuevo conjunto de hallazgos mantén pulsado para ver la información del diario hemos encontrado este pequeño juguete cerca de casa un juguete yo tenía uno así creo que puede ser parte de una colección si encontramos más quizás tengan algo de valor me da 350 de experiencia lo cual no está nada mal nuestras habilidades están por aquí que de momento tenemos cuánta experiencia 10 puntos de experiencia armadura pues tenemos esto aunque creo que puedo cambiar algo si puedo cambiar por ejemplo a promesa de la muerte y así vamos un poquito más por las circunstancias ¿no? aquí nos enseña un poquito de de tutorial vale de momento voy a hacer lo que me dice y ya está más o menos me acuerdo la verdad y en cuanto a las demás pues voy a poner las mismas para que vayan todas en conjunto aquí no tengo ninguna otra runa con lo cual pues ya estaría y luego la pancera o la faldita pues le vamos a poner la misma y ya estaría porque de runa imagino que sigo sin tener ok perfecto luego en cuanto a talismán no tenemos nada y en cuanto a a treus que también lo tenemos por aquí perdón a ver aquí tenemos también este escudo que mola muchísimo guardián del exilio es el que tenemos equipado y luego tenemos otros cuantos ¿no? espudo de guardián pero nos vamos a quedar con el del exilio así en conjunto a tope y luego ataque runico y demás pues no tenemos pomos parece que tampoco y por último faltaría el bueno de a treus que de momento pues no se puede hacer nada así que tenemos el mapa de momento el omega representa kratos aquí estamos y tenemos que ir hasta aquí que es el viaje al parecer nuestra casita fíjate está aquí que pequeñita que es y tenemos aquí un área dorada que está como rodeando la caza y bueno la zona ¿no? así que guay luego tenemos metas objetivos de momento favores y demás pues como que no tenemos de momento los primeros hallazgos que han sido objetos perdidos y lo principal ¿no? sería el viaje que está activo y son los árboles marcados cazas con atreus ese es nuestro objetivo la información es que dice que padre me lleva de cacería antes de iniciar el viaje a la montaña los deseos de madre eran claros dejamos dejamos consumirse la pira y luego llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos le demostraré que estoy a la altura y no volveré a enfermar madre quería que las espaciéramos juntos no le fallaré vale importantes datos importantes datos recompensa 200 puntos al completarlo vale y ya prácticamente pues por aquí no hay mucho más que añadir perfecto pues ya estamos listos para continuar de momento atreus tiene que demostrar su valor va ti el juego es brutal huellas pero no de ciervo vale por aquí puedo pasar no aquí hay huelles sí no son de ciervo pero bueno tenemos un mundo que no se podría decir mundo abierto pero semi abierto por así decirlo porque tienes tus zonas para explorar para ir y demás mira estas que hay otras huellas sí pero están muy juntas ¿no? pero no son de venado ¿ves? las puntas son anchas ¿no lo ves? tu madre te enseñó bien bueno mira las pisadas de atreus las ha dejado ahí marcadas bueno vale pues sigamos pues mira por aquí tenemos algo más aquí siguen huellas y tal y aquí tenemos un barquito es otro tesoro puede ser ¿no? otro objeto perdido otro juguete ¿no? en esta ocasión creo que puede ser parte de una colección ¿vale? pues ya tenemos dos si completamos y obtenemos todos los otros dos que faltan pues obtendríamos la experiencia mira aquí tenemos un cofrecito y que datos los abre como suele abrirlo a lo bestia porque ¿pa' qué ¿pa' qué ¿pa' qué quitar la tapa? él es así vale voy voy a treus tranquilo ¿más huellas? ¿más huellas? pero demasiado redondas podría ser un jabalí bien además muy juntas ¿no? ¿y ahora qué? pues saltamos a treus o sea saltar ¿no? ¿tu madre te enseñó eso? por aquí chico madre mía ha pillado carrerilla espera huellas de ciervo frescas oh perfecto genial genial vámonos ahí está ahí está calma chico lo siento se trata de cazar no de perseguir sí padre muy bueno eso se trata de cazar no de perseguir o sea si dejas que huya todo el rato lo estás persiguiendo no lo estás cazando vale más plata plata es como el dinero entiendo del juego pero también luego se necesitarán algunos recursos y demás cosillas vale pues por aquí parece que no hay más nada no se puede subir ni nada de momento bastante lineal dentro de lo que cabe aunque nos da cierto margen para explorar un poquito por ejemplo aquí tenemos un puente y aquí bueno el escenario mola un montón porque esa un cuervo ¿no? esa cadena pues nos llama mucho la atención ¿no? ha destrozado el puente ¿cómo vamos a cruzar? aparta aparta niño aparta nos equipamos con el hacha Leviathan y lo tiramos vamos igual que lo tiramos lo recogemos y perfecto ahí está pues espérale ¿qué estás haciendo? ahora estará alerta no dispares no dispares hasta que te diga que dispares lo siento no lo sientas debes mejorar búscalo la cara la cara de tregustillo me encanta bueno a buscar el ciervo tranquilamente vámonos bueno empezamos empezamos con el combate gente madre mía chaval vale esto era así ¿a dónde vas crack? vale podemos rodar vale tenemos el ataque fuerte que lo lanzamos hacia arriba y le golpeamos en el aire mola bloqueamos golpeamos y terminamos perfecto ya está L1 bloquear mantén pulsado para esquivar si le doy una vez o si le doy dos veces ¿no? vale perfecto izquierda me dice el chaval vale me va avisando un poco perfecto lo tenemos igual prefiero reventarle a puño ¿sí? contra la pared ahí está vale a trego lo tengo controlado madre mía puñetazo limpio a puñetazo limpio pero si nunca se acercan tanto a nuestro bosque no te pares ojo cuidado nunca se acercan tanto a nuestro bosque ¿por qué se están acercando ahora? Draugur madre decía que los Draugur eran guerreros que habían muerto pero cuyas almas eran demasiado obstinadas y coléricas como para dejarte luchar tras pelear con la Valkyria que va a recogerlo devuelven la vida a sus cuerpos y transforman y retuercen su apariencia anterior en algo diferente madre también me dijo que pueden volver con formas y tamaños muy distintos y que algunos tienen poderes especiales ok pues bastante moloncio ¿no? muy bien pues vámonos de aquí parece que no hay más nada y ahora tenemos varios caminos por los cuales una piedra de vida por los cuales ir de momento vamos a ir por aquí a trego vente a ver sacamos el el arma la tiramos y la reflejemos tenemos aquí algo interesante muy interesante ya que podemos estar donde queramos a trego ¿vale? aquí tenemos algo para romper y se quita el color y tenemos otra runa con los cuales la eliminamos y aquí tenemos otra runa la eliminamos y conseguimos que este baúl se abra madre mía la caja de pandora me recuerda un poco ¿no? a ver que mal hay no es ningún mal es una manzana de idun algo super interesante en la mitología nórdica ya que las manzanas de idun eran las que hacían que los dioses pudieran mantenerse jóvenes así que es muy interesante que esto mismo haga Kratos obtener más salud manzana de idun la manzana de idun son el alimento favorito de los dioses exacto encuentra nueve manzanas en cofres cerrados con magia repartidos por el mundo cada tres que recojas aumentará tu salud máxima estupendo bastante claro venga pues sigamos vamos Atreus no te despistes podemos correr también si no me equivoco y de momento vamos a ir por esta zona tranquilo tranquilo Atreus hay que ser paciente hay que ser paciente también buena idea aquí no tenemos nada ok por aquí tenemos un caminito mira ese es el puente donde antes pasamos y aquí encontramos a un tío tíesísimo ojo con el borde chico ojo con el borde que guay tío vale aquí había una cadena mírala ahí está la cadena vale pues podemos bajar por ahí porque hay recursos mira de hecho ahí tenemos como una especie de tumba o algo así bueno vamos a ver si podemos acceder de alguna forma imagino que por aquí es que como mola tío la cascada el sonido espero que el sonido del juego de mi voz también esté bien y bueno vamos consiguiendo cosillas más plata bueno habrá que verlo pulsa X para usar la cadena vamos a ello como como Atreus se monta en la espalda mola tío y la física de la cadena es algo flipante la verdad lobos me van a atacar si me atacan uy y tanto que me atacan vamos a tener que esquivar un poquito o bloquear o bloquear vamos todavía ahí fue muy rápido no nos ha dejado opción que matarlos mira la sangre los lobos los lobos no eran malos solo tenían hambre y como lo saben si supongo bueno siempre he admirado a los lobos pero los que hemos encontrado no nos atacan nada más vernos así que probablemente tengan la rabia creo que solo somos comida para ello sé que se trata de matar o morir pero no dejan de ser hermosos a su manera y matarlos me entristece menos mal que padre no leerá esto claro porque no quiere parecer débil ante los ojos de su padre porque quiere respeto el respeto de su padre o quiere que no sé que parece que Atreus ha pasado muy poco tiempo con Kratos y quiere pues que Kratos pase más tiempo con él y que no sé le vea como su hijo realmente bueno muy interesante lo de siempre admirado a los lobos y por otra parte probablemente tengan la rabia tengan la rabia como que sí interesante también eso muy interesante sí señor vamos a pillar esto otro objeto perdido de estupendo mantén pulsado para verlo y ahí lo tenemos un caballo ojo porque el caballo tiene varias patas puede ser el fantástico caballo de Odín porque fijaos que tiene ah no o es la cola yo cuento una o sea dos traseras y como tres delanteras imagino que serán no imagino que son cuatro cuatro y la cola no una cola muy larga en fin no penséis más bueno a ver que tenemos aquí sí era un él ya no puede usarlo nosotros sí poco siniestro abriendo las tumbas de los muertos pero bueno en busca de recursos es lo que ha dicho Gratos ellos no pueden utilizarlo nosotros sí fijad la cadena me encanta en serio la física de la cadena es increíble y bueno la textura la hierba por ahí es flipante muy 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 variado todo en fin vamos a continuar en búsqueda del ciervo no entiendo qué hacemos aquí Atreus no comprende pero bueno buscando recursos simplemente pero también es verdad que que le doy toda la razón fijaos ahí tenemos como una especie de cubo madre mía qué mal apunto con mando no me lo creo ahora sí ahí está esa especie de cubo pues nos ha dado otro poquito de dinero así que guay paisaje tío ahí arriba ah míralo ahí está el ciervo sí ha ido ha ido al templo antiguo pero madre me dijo que no entrar allí hacemos lo que queremos chico sin excusas hacemos lo que queremos sin excusas por otra parte la madre le dijo que no entrar ahí por qué imagino que porque está fuera del área de su casa me devuelves ya mi arco crees que le darás desde aquí debería acercarme claro atreus deberías acercarte y eso es hacer que el hijo piense un poco eso para mí es educación fui de caza con madre muchas veces pero tú nunca quisiste llevarme por qué ahora era su deseo y ya iba siendo hora vale ojo eh ojo con la info o sea atreus me está diciendo yo por qué nunca me has llevado tú a cazar que no sabes nada de mí qué pasa no me quieres o algo es que creo que atreus cree que que kratos no le quiere porque claro kratos no pasa tiempo con su hijo entonces él se ve muy aislado por parte de su padre el caso es que el deseo de la madre era que atreus solo casara con ella por qué quizás porque la madre conocía perfectamente la ira espartana de kratos y si atreus se va con kratos kratos tiene algún problema de ira pues igual sabes lo mal educa lo educa un poco más tirando a la ira o a la enseñanza espartana del combate entonces a lo mejor la madre no quería que hiciera eso vale barra de salud del enemigo ok pues vamos a por él L2 para apuntar bueno podemos apuntar así que si apuntamos fíjate lo congelamos y ahora estará hasta más débil tengo que aprender a esquivar madre mía ahí está o bueno esquivar o bloquear no me vale cualquiera cosa arriba eliminado y eliminado y tú también ¿qué haces? ahí está bloqueamos estupendamente nos lo cargamos y a este igual vamos cuadra 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 y ya estaría ¿alguien más? sí señor ¿alguien más? vamos a pillar esto tranquilo compañero tranquilo a volar ahí está madre mía experiencia más 25 por matar enemigos algo tiene que abrir esa puerta algo tiene que abrirla draw oh un nuevo saber los drawbur luchan con armas peligrosas pero no tienen una técnica muy depurada depurada a diferencia de padre con su hacha si atendemos a sus movimientos será fácil esquivar o bloquear sus ataques me gusta me gusta vale ahí tenemos una puerta vamos a ver si se puede abrir o algo este doblaje a mí no me ha gustado porque es como un Atreus Ben muy en plan desesperado ¿no? en plan como acojonado lo dije como asustado así que ese doblaje a mí no me ha gustado nunca cuando lo escuché la primera vez no me gustó nada ahora tampoco pues tenemos más lobos podremos congelar algunos ya que son muy rápidos pues sí hola chaval así me ha dado vale uno menos a ver lobito estate quietecito perfecto más lobos tranquilo dejamos ese lobo tranquilo esquivamos vale gracias Atreus colega perfecto vale no estás preparado para un troll no estás preparado sí padre creo que ya tenemos el conjunto completo wow 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 más 400 y pico de experiencia por haber conseguido el conjunto completo de las de las figuritas lo que no me ha gustado y es un pequeño fallo que le veo al juego es que cuando la he completado no me ha puesto el asiasco nuevo que me gustaría pues verlo ¿no? sería en metal ¿no? sería justo aquí ahí está fijaos me ha conseguido no sé quién era pero va como con dos lanzas ¿no? ¿era Odín? no creo ¿no? podría tener sentido no lo sé imagínate ¿no? ya sabéis que Odín se casó bueno la madre de Odín era una gigante podría ser representando la gigante un barco el caballo de Odín y Odín no creo ¿no? porque el caballo creo que tiene cuatro patas pero bueno vamos allá probamos esto muy gracioso Atreus diciendo que se esperaba un troll aquí abajo y es porque si os recordáis en el primer gameplay que salió del juego había un troll ahí justamente abajo y eso mola Atreus ah mira fijándose en en esta barca que guay fijar las vistas también madre mola mola bastante bueno vamos tirando y la iluminación también está todo está todo muy perfecto demasiado perfecto para mi gusto pero bueno vale vamos a continuar un poquito más pero yo creo que más o menos por aquí lo podríamos dejar a ver esto como va vale esa puerta se abre con lo cual si tiramos esto por ahí lo has congelado genial exacto y nos vamos por acá pues podemos pillar este tesorillo así que venga vamos a pillarnos ahí está bastante guay sí señor vale mira fijaos por allí tenemos como una especie de lobo qué guapo de estatua y también tenemos un pasadizo pero por aquí parece que no se puede pasar igual tenemos que rodearlo entonces bueno entonces ahora simplemente quitamos esto y la otra ya se levanta vale ok vamos a pillar esto ¿dónde vas? wow como mola el árbol creo que es por aquí ya Treus tranquilo como me dice que es por ahí yo ni caso a Treus esto por ejemplo en cuanto a la meta esta es una de las cosas que los juegos a lo mejor fallan incluido este para mi gusto al menos al principio y es que tenemos un objetivo claro que es perseguir al ciervo y lo que hacemos es bueno estamos yéndonos a otras zonas para simplemente eso buscar recursos o lo que sea entonces es como que no tiene tanto sentido a esa vale desde ahí ahí está ahora eso lo podemos levantar y esto para mi perfecto y eso es una de las cosas porque te dicen a lo mejor tienes que ir súper rápido a tal y tú vas mientras vas hacia ese sitio vas buscando cositas no sé qué no sé cuánto en vez de ir directo o hacen una misión secundaria ¿sabes? cuando a lo mejor no tiene sentido un claro ejemplo por ejemplo por ejemplo valga la redundancia es el juego de Fallout 4 ¿no? que secuestran a tu hija tienes que ir a por ella y al final tú no te acuerdas de tu hija porque al final te empiezas a empiezas a jugar a jugar o un juego que sí que he jugado que es el The Witcher 3 maravilloso ahí sí que te pierdes con las misiones secundarias cuando realmente tienes un objetivo muy principal y que realmente el brujo tiene gran necesidad ¿no? de completar bueno vamos a ver esto y tenemos aquí una especie de de cosa la verdad no sé muy bien que es pero vamos a verlo vamos a ver que es este chico ojo mira Skull y Hattie los gigantes lobo que persiguen al sol y a la luna ¿de dónde venían? ¿cómo llegaron ahí arriba? ¿qué ocurre ahí al final? ¿se comen el sol y la luna y todo el mundo se pone a luchar? bueno más que un mito uno de once hemos conseguido un poquito más de experiencia ya tenemos seiscientos diezcientos y el completar pues conseguiríamos seis mil en total pero obviamente son muchos santuarios pero por santuario nos dan cien encuentra todos los santuarios Jot-Nar Jot-Nar es como gigantes ¿vale? y cada santuario cuenta la historia de un gigante legendario los gigantes dejaron santuarios que cuentan partes de su historia me gustaba mucho cuando madre me contaba esos estos relatos a ver cuántos encontramos o sea la madre me contaba muchos relatos ¿no? de gigantes ¿por qué? los conocía bien ya sabemos que era una gigante ¿no? tiene sentido así pues así pues me tengo que ir gente me tengo que ir pero ya creo vale pues no no me tengo que no me tengo que ir tenía un partido de padre pero pero por lluvia a ver perdonadme un momentillo ¿vale gente? o sea lo siento pero es que es que tengo que cancelar un momento el el sonido ¿vale? no me tengo que ir no me tengo que ir vale perfecto perdonad por el tema del audio y tal pero gracias a esto vamos a continuar un poquito más con el vídeo porque pensaba dejarlo aquí porque me tenía que ir pero pero gracias a este pequeño parón que no he podido hacer ningún corte lo siento bueno pues voy a poder continuar un poquito más espero que apoyen mucho el vídeo porque por eso voy a seguir un poco más vale vale fijaos aquí los detalles bueno tenemos el tema este para ver un poquito podemos leer las letras y tal que de momento no es interesante aquí tenemos como el padre de dos lobos no podríamos entender o no quizás luego por aquí hay más cositas el tema del sol y la luna de coli hati y que al final pues llegan pero como veis cuando llegan hay como una especie de guerra no además también eso está como representando el árbol y gracil creo no o eso o esa es la sensación que me da a ver mira podemos dejarlo así la verdad que se ve bastante bastante bien no todo perfecto vamos a salir ahora de este modo foto increíble que tiene el juego es maravilloso y vamos por supuesto a leer lo que nos haya contado a tres sobre estas metas y sobre el significado de lo que vendría haciendo este más con mito cada santuario cuenta la historia de un gigante legendario vale esto lo he leído reflejo rápido mira tenemos diferentes cosillas de habilidad y demás que nos dan cosita bronce rechaza 25 ataques destrozador destroza 10 enemigos congelados la perdición del lobo muerte mata 15 lobos vale mata 100 draugr y mata 250 enemigos en general vale códice tenemos por aquí fíjate aquí es donde podemos encontrar el tema de los santuarios es col y hati los gigantes lobo es col persiga al sol y hati la luna que pasa cuando alcanzan a su presa pues un combate descomunal odín thor la serpiente del mundo podría ser si podría ser el ragnarok el final de todo no así que bueno ya sabemos que esta mitología es más o menos cíclica y que kratos parece o yo intuyo que ha llegado para cambiarla porque podemos a lo largo del juego hablar de diferentes cosillas que me gustaría como por ejemplo de odin si ya sabía de la existencia de kratos y por eso envía a baldur a por él que bueno baldur realmente cree que va por un gigante pero y si realmente va a por kratos porque odin sabe de la existencia de kratos o que sabe que tiene que estar por algún lado es interesante de ahí los cuervos verde pero ya lo iremos comentando más adelante y más extensamente no pienses en él como un animal solo es un objetivo despeja la mente afianza el pulso e inspira bien somos un poquito impaciente y le hemos dado sin terminar de que kratos no píe pero bueno ahí estamos no si sigue vivo si sigue vivo el cuchillo no acaba lo que empezaste muy duro esto madre mía además que es súper bonito que hace los ojos en los cuernos un ciervo mágico no puedo y kratos le ayuda kratos comienza pero a tres termina educación perfecta yo lo veo 10 de 10 en serio yo algo fría también y bueno ahí vemos a teus que en plan no he podido hacerlo yo solo he desplaudado a mi padre quizás y kratos joder siento pena por el chaval pero no quiero darle mucho cariño no quiero que sea fuerte toma patada y el ciervo a tomar patada y el ciervo a tomar patada ok fecha de atreus vale 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 podemos decir que dispare al al gigante vale vamos a ir esquivando vale ya está perfecto pues vamos a ir atacando y demás vemos la vida abajo esquivamos bien atreus bueno te ha comido un pisotón tranquilo crack uff esa me la he comido yo también eh vamos a alejarnos a por él tiene cabeza fijaos que tiene cabecitas ahí al lado bastante guapas la verdad ok esquivamos esquivamos otra vez porque se está volviendo loco 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 guau que me ha dado bien eh ojo con la vida eh la barra de salud del jefe está en la parte inferior de la pantalla lo que indica gracias vale bien vamos esquivamos ahí está madre mía treus eh que guapas demasiado fuerte demasiado fuerte soy yo chaval que no me ha visto todavía control 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 madre mía que pilla treus deja treus tranquilo déjalo tranquilo bueno vale vale ve a por a treus que ese me me está reventando venga ya está ¿no? ahí está a por el que vamos madre mía a puñetas que limpio un gran combate ¿no? sobre todo para treus toma tu merecido chico ¿te crees que me asustas? no eres nada para mí chico nada mírame mírame chico mírame lo hicimos aún no estás listo ¿qué? ¿es en serio? encontré el venado estuve a la altura y no estoy listo ahora nos vamos a casa no he estado enfermo desde hace mucho puedo hacerlo tú aún no estás listo y punto estoy listo no digas nada más pues nos ha reventado un poquito el troll las cosas como son eh eh ha habido un pequeño fallo que me he fijado y es que me parece o me da la sensación de que a treus cuando tiene el cuchillo lo deja y lo suelta eh es la sensación que me ha dado y que cae en el suelo y por tanto nos ha recogido está un poco enfada con nosotros eh así hablándonos la casa está por aquí bueno tranquilito eh mola mucho porque ataca al troll con el cuchillito lo raja se ve como lo raja y tal eso está increíble y además como ataca muy rápido no le da tiempo a respirar y se fatiga demasiado pronto luego vemos que tose una pequeña señal no sé de que quizás sí que esté enfermo o de que haya estado enfermo bueno está ahí como un poquito enfadete venga para arriba crack y ya está ¿cuántos años tiene a treus? pues si no me equivoco tiene 10 años ojo eh 10 añitos tío es increíble aturdir enemigos esto mola un montón vale y una vez aturdido lo podemos machacar vámonos además nosotros también los aturdimos pues por ejemplo así de esta forma si algo que se choque con la pared hay como un mayor porcentaje de aturdimiento ataca ataca ahí está ahí está otro más y para mí me encrae las animaciones de Kratos eh contra los Draugus están bastante bien pero pediría algunas más unas poquitas más o un par más tiene bueno tiene unas cuantas realmente pero contra otros enemigos como por ejemplo los troles como el que hemos matado cada vez que aparezca un troll lo vamos a matar así prácticamente entonces sigue teniendo el típico fallo entre comillas que ha tenido los demás God of War y dice las animaciones son siempre iguales y molaría un poquito más de variedad ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que el juego de God of War es muy sanguinario y mola mucho fijaos como ha caído parte de la nieve como molan los detalles como mola fijaos si rompemos cubos encontramos a lo mejor algunas tareas o sea algunos objetos ¿no? de vida o cositas y cámaras ocultas se encuentra todas las cámaras ocultas y cuando puedas y entras cuando puedas o sea que podremos entrar ¿no? información del objetivo hay 7 puertas cerradas por todo este mundo encuéntralas ¿vale? te dan 1880 de experiencia al encontrar todas este y ya lo comentaremos más adelante es un tema también importante que yo veo que falla el God of War y es el tema de valorar la experiencia porque cuando encontremos todas 1800 de experiencia no será nada es como si ahora me dan dos de experiencia no es nada así que prácticamente lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado creo que está muy bien el dejarlo por aquí incluso vamos a terminar de subir para que podamos a ver ubicación encontrada ah vale ubicación encontrada se nos queda aquí marcada vale guay 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 vale fijaos que hemos ido por esta parte también puede ser por este templo creo que sí ¿no? porque nuestra casa está aquí o sea que tenemos que volver a la casa vale estamos haciendo como un rodeo ¿no? como veis hemos ido por aquí por aquí por aquí por aquí hemos entrado por acá y ahora seguimos por aquí vale y la casa está ya muy cerquita vale pero lo vamos a dejar justo por aquí uy 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 de hecho justo por aquí la verdad no me quiero enfrentar a nadie más o sí es que la casa está aquí al lado ¿no? ¿podríamos enfrentarnos ya? no lo voy a dejar por aquí lo siento lo siento gente seguro que tenéis más ganas de verlo pero quiero ver también cómo valoráis el vídeo que a ver he puesto mi careto ¿no? o sea yo creo que ya es algo y puede ser más interesante visualmente yo prefiero no ponerlo porque quito parte del juego pero no sé curiosamente hay gente que le gusta más ver la expresión de cada uno así que bueno ahí lo tenéis por otra parte y ya terminando tenemos el tema de habilidades que bueno tenemos por aquí por ejemplo con el tema del arco uy perdón el tema del arco tenemos cositas que mejorar aquí ¿vale? podemos comprarlas por 200-500 de experiencia y este es el arco de garra y vemos ahí Atreus que agarra ¿no? al a los contrincantes y aquí le ataca por ejemplo y en este otro este otro está bastante bien porque como lo que lo estunea ¿no? o sea tiene variedad de combate y a medida que va pasando el tiempo y ganamos más experiencia Atreus también va mejorando y eso está muy bien hecho en este juego Atreus por una vez no es un segundo personaje que tienes estilo Eli que es inútil sino que es bastante útil y sobre todo a lo largo del tiempo porque va a ir apuntando mejor va a tener más precisión mayor fuerza de ataque etcétera y te va además a guiar incluso más cuando te vengan por la derecha cuando te vengan por detrás etcétera te va a guiar súper bien así que bueno tenemos también el combate de ira espartana por aquí junto con mejoras también de combate de escudos que también tenemos ahí nuestros combitos que también pueden estar bien como por ejemplo ese que lo mandamos al quinto pino y por último tendríamos el combate a distancia el combate cercana pero con el hacha leviatán el combate a distancia que ya tenemos además es el lanzamiento helado el cual apunta con triángulo y esta habilidad no tiene bonificaciones adicionales para el nivel 2 del arma cuando la podamos mejorar pues podemos hacer más cosillas con el hacha al lanzarla muy bien combate cercano que es esto vale bastante brutal ¿no? esta habilidad de partir en dos ¿no? a un enemigo bastante bastante bestia y como veis ahí se han visto una animación contra un draugur por ejemplo esta luego se ha visto otra y luego se ha visto otra distinta y eso está súper bien pues eso mismo cuatro cuatro animaciones pero creo que tiene así como cuatro o cinco animaciones por cada uno y algunas veces dos o algunas veces tres tiene variedad de animaciones al matar pero contra los troles no tiene mucha ¿vale? tiene una prácticamente siempre y otra pero eso ya es en gel pero es porque es más especial por así decirlo luego tenemos otro golpe que es este y este está bastante bien porque mantienes el hacha ahí golpeando y está bastante guapa la verdad sobre todo cuando te enfrentas a un enemigo solo porque le hace bastante daño y remata con un ataque fuerte al final para una combinación de ataques rápidos que es ese ese también mola un montón porque fijaos como los levanta la verdad es que increíble ¿no? vemos que cuestan 500 cada uno así que de momento uff no sé qué hacer es que me gustan todos me gustan todos vamos mira yo el ataque fuerte es que me gusta muchísimo vamos a comprarlo vamos a comprarlo lo dejamos comprado me he gastado 500 y ya lo volveremos a ver en el próximo capítulo que todavía nos queda un poquito así que nada ¿eh? ¿por ahí he visto algo? no, no no hay nada ¿no? vale perfecto pues justo aquí se queda espero que os haya gustado como siempre recordad dejad un buen like para que siga continuando la serie sobre todo con mi maravilloso rostro increíble y nada tengo ganas de leeros que a ver qué opináis podéis dejar diferentes comentarios y este este tipo de gameplay podría ser prácticamente diario si veo que tiene apoyo suficiente y aproximadamente pues una media horita hoy como era más especial también quería explicar playarme un poco más mostrar todas las habilidades hallazgos y cositas así pues quería alargar un poco más el vídeo en sí ¿no? ya sabes que si hubiese ido yo a tope pues ahora mismo bueno 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 estaríamos ya en el lago casi si hubiese ido en plan speedrun pero tampoco quiero ir calmado sobre todo disfrutando del juego que es una maravilla así que nada muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós 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 Gracias.